¡Tengo años! ¡Tengo años! Bienvenidos al acto de graduación de la promoción 2017 de Educación Infantil del Colegio Santa Eulalia. Como están tan nerviosos e impacientes por entrar y con más de tanto calor, vamos a comenzar dándoles una calurosa bienvenida. Recibamos con un fuerte aplauso a la promoción 2017 de Educación Infantil del Colegio Santa Eulalia. ¡Gracias! 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 En representación del claustro de profesores, os doy las gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, no solamente para vuestros hijos. Es un día emocionante para vosotros, que veis cómo han crecido. Han aprendido muchas cosas y han cambiado mucho, porque aunque para nosotros solamente son tres años que han pasado volando, para ellos ha sido una eternidad. Nada más y nada menos que la mitad de su vida, que no es poco. Es un día de fiesta, y por ello no hay que estar tristes. Porque esto no es una despedida, es un hasta luego, o mejor dicho, un hasta septiembre. A continuación, os presentamos a los alumnos y alumnas de cinco años de educación infantil de la señorita María del Mar. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, queridas familias. Es el día de nuestra graduación y queremos compartirlo con todos vosotros. Los niños y niñas de 5 años del Colegio Santa Eularia hemos preparado una pequeña poesía y una canción de graduación. A continuación, nuestra maestra María Temal nos entregará las orlas y nos quedaremos graduados. En los primeros días de escuela, el miedo llegaba a muchos corazones. No sabíamos qué pasaría, ni ayer con los heridos, pero con el mamá y el papá. Son muchas personas que cuando se van a jugar en el cama. Muchas gracias. Como a poco conocí a amigos y amigas muy deliciosos. compartimos lecturas, cuentos, juegos y canciones, no solo contamos, también experimentamos y descubrimos mil maravillas. En un cuaderno iniciamos y día a día en él escribimos nuestras aventuras, pintadas, corteras, rotuladores y pinturas. El día de hoy es el cuaderno de tierra, en el que dan plasmados nuestros mejores momentos, marcados con sello de amor. Nuestros padres han puesto, nuestros amigos han corrugado, nuestras maestras han dejado, para no olvidar jamás. Gracias a todos. A continuación, nos han preparado un baile de despedida. ¡Gracias! Me voy, pero llevo conmigo, y se quedan en mí, mis maestras, mis amigos, y todos los que viven. Adiós, amiguitos, 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 llevo la hora de despedida. Adiós, amiguitos, 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 amig Ahora me decía adiós, ahora me decía adiós, ahora me decía adiós, yo vengo a decir adiós, ahora me estoy viendo adiós. Yo estoy en el colegio, dice a casa mía, en bajo mi maleta y camino a la sanidad, porque es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós, ahora me decía adiós. Yo vengo a decir adiós, ahora me estoy viendo adiós. Yo estoy con mis amigos y también al juego, cuando vienen a buscarme, yo digo hasta luego, con las horas de decir adiós. Yo vengo a decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decir adiós. Ahora me estoy viendo adiós. Yo vengo a decir 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 adiós. María de Los Ángeles. Yo vengo a decir adiós. 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 Paco 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 ¡Gracias! 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 ¡Selipe! ¡Gracias! 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 ¡Fa구나! Ayer Noa Antonio ¡Alejando! 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 Con la entrega de nada, damos por finalizado el acto de graduación de educación infantil 2017. ¿Qué teníais pendiente para hacer? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Perdón, a lo mejor? ¿No lo tenéis todavía en la mano? A ver, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Aplausos! ¿Listos? 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 ¿List El primer día de colegio fue un día lleno de emociones, nervios y alguna que otra lágrima. De eso ya han pasado tres años en los que queremos dar las gracias a nuestra señor María del Pal por ser nuestra guía en este camino de educación infantil. Contigo, señor, hemos aprendido un montón de cosas. Nos ha salido una vez para el mundo, describiendo otros países, conociendo su humanidad, sus costumbres, su gente. Hemos viajado por el tiempo a la prehistoria, a la edad media, etc. Hemos visitado el reino de la fantasía con cada historia o cuento que nos has contado. También hemos hecho un montón de actividades divertidas, jugar, cantar, bailar, pintar, excursiones, yoga y momentos de relajación y meditación. Aunque no todo ha sido diversión, también hemos trabajado mucho y sabemos leer, escribir, sumar, restar. Conocemos las partes de nuestro cuerpo, el entorno que nos rodea, las estaciones, las emociones, alegría, miedo, dispeza, ira. Nos has enseñado a trabajar en el equipo y respetar. Eres cariñoso y paciente con nosotros, aunque alguna vez hemos puesto al vivir en paciencia y tenemos enfadados y ganándonos alguna carita triste que otra por el otro. Pero también es verdad que cuando hemos hecho las cosas bien, las caritas alegres han sido nuestra recompensa y con ellas en fin. Terminamos esta etapa y otra comienza. Ya somos mayores y nos vamos a primarias. Nos tenemos que despedir de nuestra clase con sus rincones, del patio infantil y de ti, nuestra seño, que tanto nos has enseñado y tanto cariño nos has dado. El cariño es tu instrumento de trabajo, la paciencia tu fiel compañera, los besos y abrazos tus útiles y tu sonrisa la que ilumina nuestro camino, tus alumnos y alumnas no te olvidarán. Conocientos mil gracias. Son tres años que hemos compartido, tanto con los niños como también con vosotros y las familias. Y ha sido un placer, aquí me tenéis para lo que necesitéis y ya está, que lo dejes por allá, si ha visto el ciudadano, para que vayan a ti, mamá. Muchas gracias. 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 Bueno, la mamá Si nos acompañáis Es un bique regalo de todos los niños Para ver mi hija Que no regresó nada aquí Mami Sí, toma Vamos un poco más Gracias Aplausos Aplausos Mami 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 ¡Ale! 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 ¡Tenemos otro regalo! Y aquí va aероar un cepillo. ¡Ale! 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 Like va... ¡Ale! 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 Gracias. Y ahora, como sabemos, que ha sido bastante interesante, que la partida se ha llegado al límite, ha sido varios momentos de que no sabía qué hacer, pues aquí tenemos regalos, porque yo creo que la va a haber más ilusión. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Estoy contentísima de que se vamos en un grupo de tener el equipazo que tenemos que vivir. La clase que es, tengo que decir, que es una clase súper cariñosa. Lo que no lo saben de las familias es una clase que está siempre dando un abrazo. Es una cosa que llama la atención porque no lo he visto en la clase. Dar los abrazos continuamente en clase se quieren un montón, se besan, se abrazan y se ayudan mucho unos a otros. Es una clase que tiene unos valores, ha adquirido a través de estos tres años, ha adquirido unos valores de quererse, de ayudarse, aunque sí son movidos, hay que tenerlo que hacerlo, aquí lo volvemos a ver, son un poco movidos, pero que sean movidas también dan alegría. Sobre todo es el cariño y los buenos compañeros que son unos con otros, quiero decirlo a los familiares que no lo saben. Y vamos, yo he inaugurado esta clase. ¡Enaugurada! ¡Con quién es un montón! I love you so much. La persona tan muy chica, tan más guapa. La correspondencia por todo. ¡No! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Muy pichas! Bueno chicos, preparados, aunque nos hayan graduado el lunes en coche, ¿eh? ¡Que nos quedemos en coche! ¡Que nos quedemos en coche! ¡Os quiero mucho! ¡Muy pichas! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido en estos años. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en primera persona, nos van a contar un poco lo vivido. A continuación, ellos mismos, en segunda persona, nos van a contar un poco lo vivido. con un pulpito de pasos de show, la charia, la monta de las relaciones, muy malos, 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 pero no va a decirte un salario, muy malos, muy malos, muy malos, porque yo te gusta muchas años, porque si yo más no había estudiante, no se me ha llamado a la persona. Si me subimos a algún grupo, tal como lo decía, sería bonito. ¿Sabes, no? ¿Qué nos haces con los papeles? ¿Qué nos haces con los papeles? ¿Por qué nos haces con los papeles? ¿Por qué nos haces con los papeles? ¿A todos, mujeres y princesas? ¿Por todo lo que nos ha enseñado? ¿Por qué nos haces con los papeles? ¿Por su papeles, bonito y orgullo? ¿Por grabarnos para tomar camas a su papeles? ¿A lo que nos haces con los papeles? ¿Por qué nos haces con los papeles? ¿Por qué nos haces con los papeles? Gracias a tus alumnos, si son caramables de ayudarnos, pues por favor que se incorporen. ¡Cañí! ¡Gracias! 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 Comenzamos con seso a... Alejandro Canovas... Alba Domínguez Alejandro Estea Yasmina Pelazawi Estefanía García Paloma Guerrero Marta Lombardo Ana Isabel Martínez Yesenia Martínez Juan Molino Alexis Montalier María Moreno Ángel Alfonso Pérez Miriam Pérez Juan Miguel Pérez Lumbia Beatriz Ramos Rafael Reina Ángel Rodríguez Paula Nogueira Paula Nogueira Mariposa 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 Música Comenzamos con sexto B, Ángel Canoas. María Canoas. Laura Canoas. Javier Casal. María Escarabajal. María Canoas. María Canoas. María Canoas. Alejandro Guerrero. María Canoas. José Luis Jiménez. Miguel Bosquera. María Lombardo. Eva Belén López. María Isabel Martínez. María Isabel Martínez. Juan Pedro Rubio. Juan Pedro Rubio. Mireia Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez. María Isabel Martínez. María Isabel Martínez. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vale, nos volvemos a colocar en nuestro sitio y continuamos. ¡Gracias! La foto se calan para después, pues se mire que te gusta mucho. ¡Gracias! 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 Seguidamente, voy a dar la palabra a un grupo de alumnos representando a las distintas clases, sexto A y sexto B. No queremos irnos sin recordar aquellos momentos especiales que han quedado grabados en nuestra memoria con mucha más fuerza. ¿Os acordáis de los grupos que creábamos con cualquier excusa? El club de violeta, el de los marqueteros, el de baile... ¡Qué buenos éramos! ¡Uf! Como nos llevábamos tan bien, los maestros nos hicieron cerrados para evitar los continuos llantos. Y nosotros, como buenos alumnos, continuamos con ellos escondidos. ¿Os acordáis de las bodas celebradas? Es que siempre hemos sido muy románticos. Y también muy artistas. ¿Os acordáis de la obra de teatro que hicimos con la señorita Cesa? Nunca olvidaremos todas las excursiones, las salas, las actividades fuera del centro... ¡Cómo nos gusta perder clases! Y esas semanas culturales con taller de pintura, maquillaje, cocina, música... Lo hemos pasado muy bien y, además, hemos aprendido mucho. Otro de los momentos inolvidables y muy irrefrencantes han sido las actividades de final del curso. Especialmente, las de agua, donde no terminaba seca ni la directora. Y no nos corríamos sin agradecer a nuestros profesores y compañeros lo que han hecho por nosotros durante esta etapa tan bonita que se quedará en nuestro corazón. Vamos a empezar con los profesores. En primer lugar, queríamos agradecer a nuestra escritora Amalia, que ha estado ahí siempre ayudándonos a los que nos salían mal. Y también por tener mucha paciencia con nosotros. Amalia, ¿puedes subir al escenario? Sí. ¡Listo! 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 Siguiendo por religión agradecer a nuestra profesora Juana Telly ese momento tan divertido en su clase, que esperamos seguir haciendo en nuestra nueva etapa del estudio. Pero, de todos modos, no va a ser lo mismo sencillo. ¿Puedes subir al escenario? Sí. ¡Listo! 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 darte la gracia por esa clase de risa y ese día en el radio tan divertido, que aunque a veces no pasaba de la raya, en el fondo es gracia que lo más es que te llevas. Seguimos con Don Andrés, esa obra lo que nos participa tanto con tu juego y con esas figuras se aplafó, y también con los cargados de los problemas. Fue asumido. Pero no nos olvidamos de nuestra profesora de francés, Martina, que ya que ponía la salón tan fácil y que no le hiciera ni que estudiar, pero aún así algunos no llegaban a esa fila tan alta. Y ahora nos olvidaremos de los niños. Gracias a Rosalía, que nos ha repetido tantas bellas y queridos caminos, el bueno y el mal, que nos ha animado a seguir adelante y a mejorar el todo. Aunque nos ha tenido opción que le hemos tenido mucho apelido. También a José Miguel, nuestro tutor en este año y nuestro amigo desde el momento en el que lo conocimos. José Miguel, te queremos mucho. Y por último, pero más importante, a nuestra directora y profesora de música. Como ya sabes, eres lumbar. Tenía muy difícil como sorpresa para ti, ya que nunca te incluís en cosas de profesores, pero siempre te incluyes en tus alumnos, ayudándolos, empujándolos hacia su gran meta y nunca diciéndoles que se orinan. ¿Te acuerdas de esos bailes tan difíciles que no teníamos que aprender? Y de esas canciones de flauta, que para ti eran tan fáciles, pero para nosotros son como subir una gran montaña, de esas canciones. Nosotros no podemos darte el cielo, pero son huevos en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 Finalmente, queríamos agradecer a nuestro compañero estos nueve años, aunque no sigamos juntos en nuestra nueva etapa de estudio, pero seguro que nos volveremos a ver en el futuro. No olvidaremos esos momentos de risas en las clases de Amalia, ese aburrimiento en las clases de explicaciones, esos días de que nos rica como cuando se fueron los profesores de prácticas, y de alegría como es el día en que nos vemos. Aunque hayamos tenido salud, aunque hayamos tenido algunas peleías tontas, también las recordaremos. Gracias por todo lo que habéis hecho con nosotros. Nunca os olvidaremos, tanto profesores como compañeros. Gracias, doctor, por nuestro consejo. Podemos decir que gracias a él hemos crecido y gracias a él hemos aprobado algunas asignaturas. ¿Os sorprende? Pues pensad en los acuerdos y en los libros, trabajo y material que nos ha llevado a clase por nuestra buena goberna. Y por último, no podemos terminar si hacéis una relación muy especial. Gracias. Muchas gracias a vosotros, mamá y papá, por vuestros desmenos, vuestros sacrificios, vuestras personas. Nos creemos que si no es así, que os necesitamos todavía más en esta nueva etapa que vamos a comenzar. Sabemos que algunas veces os lo ponemos muy difícil, pero aún así nunca tiráis la toalla. para terminar, les han preparado una canción de despedida que esperamos con ustedes. Aplausos. 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 Nos quedamos acá, ahora. Aquí nos quedamos, aquí al lado. Ahora van a cantar la canción. Ya terminé, se acaba sexto y parece que fallé, cuando al primero fui por primera vez, muchos años han pasado. Ya terminé, es el momento con que tanto soñé, hoy me despido y quiero agradecer a todo el profesorado. Siento tristeza y felicidad, sé que nunca os voy a olvidar. Recordaré a ese profesor que soñaba inglés con una canción, a la señora que daba religión, a la mamá no sé de no te recorrer. Recordaré a ese profesor que ya te aboré, con frío y calor, yo los llevaré en mi corazón, yo los recordaré. Los momentos buenos que pasamos, porque ya terminé. ¡A la mamá no sé de no te recorrer! ¡A la mamá no sé de no te recorrer! ¡A la mamá no sé de no te recorrer! ¡A la mamá no sé de no te recorrer! Los momentos buenos que pasamos, porque ya terminé. Los momentos buenos que pasamos, porque ya terminé. 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 Hanta. ¡Vamos, José! ¡Vamos!